Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen, son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos, se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Sin saber exactamente a qué se enfrentan... Por Marvel. Diría usted que es momento... De estrellarse las cabezas unos contra otros y sacárselos es... Por Marvel. Yo diría que sí. Con ustedes, una locura más grande de Marvel puede llegar gracias a Black Hawk, el mismo creador del canal Archivos DC Universe, te presenta Archivos Marvel C16, el canal del universo Marvel y sus películas. Recuerda suscribirse a nuestro contenido, darle like y compartir nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, cuyos enlaces se encuentras en la descripción del vídeo y del canal. Y recuerda unirnos a nuestra gran familia. Advertencia, la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler, por lo tanto, queda bajo su propia responsabilidad de ver este vídeo. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente vídeo. Hola amigos, yo soy Black Hawk y este es su canal Archivos Marvel 616, esta vez trayéndole una vez más un análisis y review, en este caso de cuatro episodios seguidos de Star Wars. Entonces, en el caso, en este caso, hablamos de nuestra sección de Archivos Marvel 616, el rincón de Star Wars. Bueno gente, bueno, en esta ocasión, debido a que he tenido una serie de compromisos realizando material para mis canales de YouTube, tuve que condensar esta vez, este análisis en, digamos, los cuatro episodios, o sea, el del séptimo, octavo, noveno y décimo. Ustedes saben que ahorita se vienen seis episodios que quedan pendientes, obviamente se saben que son 16 episodios que son cruciales para lo que ha sido esta interesante temporada de Star Wars, que despegó un poquito leve, luego, como yo decía el ejemplo, es como una rampa de una prueba de ciclismo, como decir el Tour de Francia, entonces, esa rampa representa simbólicamente cómo ha ido avanzando estos episodios. Y en esta ocasión, no fue la excepción, de hecho, han ido muy, muy en ascenso, te ha dejado abiertas las posibilidades de ver muchas cosas. Bueno, en esta ocasión, antes de producir, los siguientes episodios que necesitamos analizar, obviamente, son desarmados, que son, perdón, cicatrices de batalla, sí, obviamente, que es el episodio número 7, reunión, obviamente, que es el siguiente episodio donde vemos a Calvain, obviamente, también, obviamente, tenemos el recompensa perdida, que es el episodio que continúa en la otra historia, y terreno común, que fue el episodio número 10 de esta ocasión. Entonces, ya recordemos que habíamos hecho la primera biografía sobre los episodios secuelas, corta y corre, y reemplazos, y luego arrinconado, alboroto y desarmado. Obviamente, ya habíamos visto como el origen de estos sucesos que implican el papel de Omega, el papel de, como decíamos, el escuadrón Clon 99, como se está desarrollando, las conexiones que incluso yo explicaba en el comienzo, que también tienen con los cómics, obviamente, pues, hay que decir que son muy fuertes, he estado analizando algunos materiales, y créanme que te hable mucha teoría, claro, obviamente, que la serie está tratando de ser un poco muy independientes, este episodio 7, por ejemplo, voy a hacer ya aquí hablando, ustedes saben que, para poder yo explicar, tengo que explicar de cómo fue los primeros, una parte sin spoilers, y luego otra con spoilers, entonces, en la primera parte yo encontré un episodio excelente, vimos al regreso del Capitán Rex, toda esa relación que involucra a los personajes en ese planeta, en un planeta chatarra, que por cierto, es un planeta un poquito importante para buscar una cuestión sobre la tecnología, para quitar los chips inhibidores, bueno, porque lo encontraron en una nave de la república, de la antigua, ahora antigua república, bueno, también después encontramos el episodio reunido, obviamente, aquí vemos sobre todo la preocupación de los de Bad Batch por los protagonistas, acerca de las persecuciones que están teniendo los Casas Recompensas, por el papel que tiene el personaje de, de nuestra querida Omega, yo creo que estos dos episodios son muy valiosos, porque pues, en este caso, vamos a encontrar, antes que nada, la aparición del escuadrón que comanda Crosshair, obviamente, quiere como buscar venganza, vimos una, no hacer enfrentamientos con los chatarrotas del planeta, obviamente, como les advirtieron, porque se están refugiando temporalmente, este séptimo, octavo y noveno, son como decir, un trío de episodios específicos, porque están muy, muy conectados, me gusta eso, se mantiene la acción, yo creo que es una valoración para estos dos episodios, donde está Rex y la aparición, hasta la aparición de Calvain, que se vuelve como un segundo objetivo, objetivo de otro, de otro Casas Recompensas, que estaba pagando por llevar a Omega ante los caminianos, bueno, aquí caminianos, perdón, hemos visto que hay ciertos intereses por parte del primer ministro, de camino, con el imperio, también está el interés de protegerla a través de una de las asistentes, y eso implica el papel de cómo llega a haber ese papel, sobre todo a mí me gustó el papel que va a tener un poco despertando esa vengana, o sea, ya no sería como un protocolo de seguir las órdenes, sino que como que ya los ve como siempre traidores, y al ver los traidores como que quiere ajustar cuentas, crosshair, entonces ese ambiente de oscuridad, de misticismo, entre los soldados clones, juega un papel importante, bueno, por ejemplo en el séptimo, pues recordemos que pues aquí, nos cuenta que como no habían regresado con los datos del droide táctico, la famosa niñina Sid, que los contrata para poder pagar un trabajo con ella, y obviamente ustedes saben que tienen un trabajo pendiente, luego vemos que son interrupidos por tres, y el cliente misterioso es Rafa, obviamente aquí ya mencionamos a Carpetan Rex, y al mismo tiempo eso es lo que vamos viendo, y cómo se relaciona con esto, ahí vamos a ver el tema del chip inhibidor, que recordemos que uno de los integrantes del escuadrón Glock ya tiene un problema con el chip inhibidor, porque se está medio activando, entonces ese séptimo va de ese tema, ya lo otro obviamente, ya es que como que continúa esa historia, pero ya sin Rex, obviamente él se va en ese episodio, luego vemos que estaban buscando esconderse temporalmente en este mundo, porque estaban cerca algunas cosas recompensas, hasta el mismo imperio en busca de ellos, ya son como se dice, forajidos, lo que se llamaría ese concepto de vaqueros, por eso es que vemos ese Calvin que lo veíamos en la serie de Clone Wars, imponente, un homenaje tal vez al mismo personaje de Clint Eastwood, de los Spaghetti Western de Sergio Leone, que eso es un aporte significativo, entonces yo creo que esos dos, el séptimo y octavo, que yo los reúno en ese momento, con un puntaje de entre 9, 5 a 10, o sea, dejemos los 9, 5 a 10, porque pues también tiene otras cosas que vale analizarla, entonces también vemos el papel del siguiente episodio, que va a ser el ciclo que continúa, esa trilogía vuelve nuestra querida Ferenc-Shar, para el episodio 9, ese vínculo que conoce a Sergio Ferenc, entonces ya ese carácter de la persecución, y como ya empiezan a ver la independencia y las aires innatas que tiene Omega, salen a la luz un poco más sentidas, entonces está bien trabajado ese trío de episodios, el séptimo, octavo y noveno, por eso yo quería contestarlas, y también cabe decir que es un episodio que merece un 9, 7, o sea, estamos, o sea, hay cosas normalmente buenas, bien excelentes, pero igual también tienes cosas que mejorar, tratar un poco de ser más activo, y bueno, y llega el episodio 10 justamente, que es un episodio que ya básicamente abre un pequeño arco aparte, vemos el tema de terreno común, bueno, que es el tema de Raxus, que fue el mundo natal de la confed... de un mundo que se entregó a la confederación de sistemas independientes, pero ahora que está bajo el yugo del imperio, el gobernador está diciendo que quiere proteger a sus personajes, entonces ya vamos viendo un tema muy importante, de cara a lo que posiblemente sea uno de los futuros miembros de la alianza rebelde, entonces este personaje que vemos a veces es a Abyssin, que es el senador local, entonces ya obviamente este se considera un senador imperial, pero entonces a pesar de que él quería proteger los intereses, él se da cuenta que aquí hay algo mal, y entonces empieza a hacer esa voz de rebeldía, y esa se hace arrestar, y entonces gracias a eso, vemos que Sid los contrata al escuadrón clore, y va a tener un rollo importante, porque aquí vamos a ver un poco en un ambiente masculino, mientras ellos se iban por una misión, vemos a la propia Omega, y a verlo de una manera un poco más suelta, aunque un poquito todavía como a rehusarse, entonces estos elementos que hemos visto a lo largo de estos cuatro episodios, están teniendo un impacto significativo en la transformación de cada personaje, desglosándolos de cómo se están desenvolviendo poco a poco en un mundo, donde ya el imperio es la voz y voto, ellos ya son como se dice, deceptores e incluso traidores según el imperio, que hay una serie de intereses secretos por el lado de los caminianos, y obviamente el trabajo del imperio por construir su ejército, que ya vamos a conocer en la saga clásica, bueno obviamente aquí vamos a ver una especie de misión de extracción, en el episodio 10, que es básicamente como sacar y ayudar a un miembro del gabinete de gobierno de este mundo, obviamente ahora si tomado por el imperio, entonces lo que hemos visto en este episodio, es que después de lo que hemos visto, esa trilogía de episodios, después del tema con las cosas recompensas, es que aquí viene a tratar de hacer una especie de episodio descanso, pero no significa que no sea un episodio malo, esto es un episodio que yo lo valoro con un 9.4, obviamente porque digamos, quiere tratar de descansar un poco con el tema de que están presidiendo Omega, entonces obviamente vamos a ver esa atención importante también, de cómo se quiere desenvolver Omega con respecto a Sid, la que los contrata para que pague la deuda, me gustó esa interacción del juego, de las figuritas que ustedes recuerdan que lo vemos en Star Wars, cuando R2 juega contra Chewbacca, que es el jueguito de los moniquitos, que es un juego de estrategia que viene al estilo de la jadrez, por cierto, si usted ha visto ese jueguito, que es como el que se llama Saba, ah no, no Saba, el jueguito ese que parece como unos moniquitos, es que no tengo idea muy bien como se llama el juego, pero ustedes consideraría, esa es una pregunta que yo les hago, ustedes consideraría que ese juego que juega Omega contra los, contra los miembros de Varys, sobre todo con Sid, que es el de Estrategia de los Monstricos, que lo hemos visto muy de guiño en la Nueva Esperanza, en el episodio 4, que si ese juego se pudiera convertir en un juego de rol, o un juego de videojuegos, o sea, si en un videojuego, si ustedes consideran que debería ser, muy al estilo de juego de cartas mágico, o algo así, no sé, o un tablero, entonces yo creo que sería interesante explorar a esa parte, es una cosa que yo he visto, bueno, entonces básicamente aquí vemos que, en Rax sucedió que él fue mundo natal de la confederación, obviamente la Tera Desguerración, pero eso instituye las nuevas leyes de toque de queda, con el apoyo del encenador local, Avicin, obviamente este se niega, y es arrestado, luego el droid de protocolo, aquí vemos la importancia de un droid de protocolo, para cumplir una misión, para contratar a la escuadra 99, la escuadra 99, y entonces lo interesante es que este robot, como que fue muy sensato, no como otros robots de protocolo, que tienen a ser muy críticos, o muy un poquito, o sea, débiles, digamoslo, en ese sentido, entonces este personaje cumple un comentario, y sobre todo para apagar, y bueno, por el otro lado vemos esa faceta, de que termina agradándole, de alguna manera, así, el personaje omega, sobre todo, la forma de la inteligencia que desarrolla, parece que yo creo que, aquí hay algo muy interesante, que yo creo que de alguna manera, si la vamos a ver mucho más tiempo, yo creo que van a seguir, dependiendo de los trabajos, de digamos así como, medio casa recompensa, llamámoslo así, por todos los trabajos que los pueden contratar, obviamente no para el gremio de casa recompensa, sino para que ellos puedan sobrevivir, y sobre todo obviamente, pues a tener un rescatado, y me gusta ese contacto, me gustó que hubo muchas escenas de explosiones, o sea hubo lo que es Star Wars, enfrentándose, y ya los primeros manifiestos, de estar en contra de lo que es el nuevo imperio, entonces este tipo de manifestaciones, yo creo que se van a ir despertando poco a poco, y obviamente, obviamente como es el imperio de los papás igual, pero eso no significa que, no sea el motivo por el cual, haya un grupo de personas que conviertan, esta ideología para, para ligar al del poder autoritario del imperio, entonces eso es lo que, eso es lo que yo llamaría las primeras voces, de lo que venía a ser la futura alianza revés, no me sorprendería que el personaje, que aparece en este episodio, juegue un papel importante, en la fundación de la alianza, bueno eso es básicamente lo que yo quería explicar, es un episodio que ya les seguí de evaluación, vamos a hacer rápidamente, no vamos a quedarnos muy bien, en diferentes momentos, obviamente perdón aquí el corte, bueno aquí ya vemos justamente, la escena del episodio, vemos aquí todo el rollo, de las casas recompensas, bueno ahí están como en el bar, el tema de, de la misión al que tenían implicado, al planeta Mekka, de donde tenían que encontrarse a Rex, bueno aquí ya están explorando, aquí es cuando están explorando, la nave que los lleva al planeta a chatarra, para investigar el chip inhibidor, entonces esas escenas son interesantes, claro que al comienzo, pues parecía un poco sombrero, porque solamente es una misión, pero cuando uno mira más o menos, la acción y el papel, de donde tiene que ver Rex, entonces va a tener un punto importante, sobre todo que aquí hay otra escena, muy interesante, el tema de, de como sería, que uno de ellos se volvieran, contra ellos, y esto es un punto muy oscuro, y muy bueno para el aporte de la serie, porque te está contando, los aspectos, que pueden contradecirte, a lo que has visto durante todo este tiempo, de algunos personales, las facetas más oscuras, y eso coincide sobre todo, con los miedos que se juega acá, con el personaje de Omega. si vemos una imagen, donde aparezca un, bueno aquí ya vemos a Rex, y también cuando se están enfrentando justamente, a, a Rekker, que es el que sufre el problema, del chip inhibidor, disculpe si las escenas, son un poquito, oscuras, porque básicamente están como, en el interior de la nueva, bueno aquí está con, con la escena que están ayudando, bueno ahí están tratando de quitarle, hecho, esa es una escena muy, muy, muy comodora, porque de alguna manera, Omega se ganó el, el cariño del propio Rekker, me parece que ese es un punto muy bacano, y aquí ya cuando lo someten, y lo neutralizan después de, de esa forma que reacciona, y obviamente aún así, no pierde, no pierde la fe, obviamente la misma Omega de que se recupera, entonces yo creo que ese punto es interesante, bueno vamos a pasar ya a lo que fue el episodio 8, yo voy a hacer un poquito rápido con esto, bueno ya tenemos, este es el episodio de reunión, obviamente aquí ya vemos el rol de los, de los Caminoanos, el tema, esto es donde yo digo que aquí comienza como la trilogía, llamémoslo así, la trilogía del dólar de los, de los grandes recompensas, como una temática, aquí todavía siguen en el planeta de los, de chatarra, esperando buscar como salir del planeta, se encuentra el tema de los, de los basureros, de los chatarreros, bueno aquí ya vemos ese rol de, de como deben protegerse, porque pues los están, sienten que los están persiguiendo, los están observando, y aquí bueno, aquí ya vemos al otro, bueno acá ya siguen explorando, aquí ya vemos justamente, quien es uno de los, de los artificios de mandar a uno de los que hace recompensa, sobre todo esta es la que contrata, Ferencenec, Ferencenec, mientras que el, mientras el que es el, el primer ministro es el que se encarga de contratar, al otro personaje para raptarla, y recuperar a Omega, obviamente ya se saben las intenciones de, de Omega, para los, para el camino a no líder, yo lo diría que, que para aprovechar el material genético de ella, aquí obviamente, en la misión, vemos aquí la llegada de Crosshair, obviamente con esa ira, de ajuste de cuentas, la senosamente espero que, el personaje termine volviéndose, ayudando a este, a este grupo, vemos la forma en que se desempeña, tratando de escapar de los otros, bueno, este es un, o sea, este lo tengo en cuenta, sobre todo porque, vemos un momento, de combate, y eso es lo más interesante, de ver los, la tropa de clon contra, contra el ejército clon del imperio, tropa de clon obviamente 99, entonces, aquí es justamente, donde vamos a ir justamente, con la aparición de, de los que vendría, aquí la primera acción, ustedes se dan cuenta que, aquí simplemente, el, el mismo imperio buscando, a sus, a sus hombres para llevarlos a, ante, ante lo que llaman, las autoridades imperiales, y llevarse obviamente, a Omega para el camino, estas son las escenas, del episodio, para que veamos, las sesiones del personaje, y ya es cuando, cuando vemos a Hunter, enfrentándose a Carve, y ya es cuando se veía, ahí vemos la mirada, toda sacada, de la atmósfera, que le imprimen, los Spaghetti Western, que hacía Clint Eastwood, obviamente, y otros personajes similares, del mismo género, y eso es un homenaje, que se le hizo, a estos personajes, bueno, eso venía, obviamente, de Clone War, bueno, aquí ya vemos, a, a, a nuestro querido, Wrecker, ya me he recuperado, obviamente, hay una, hay mucha atención, porque están, están siendo casados, y están buscando, obviamente, la misión, de cumplir, el, el mandato imperial, por parte de, de Crosshair, hacia los, a sus antiguos compañeros, que ahora considerados, según para él, un traidor, bueno, obviamente, ese es básicamente, este episodio, bueno, hay otra cosa, que quiero decir, que el final, es muy interesante, porque, vemos como, como termina, llevándose Carve, a la niña, ¿no? aquí, por ejemplo, ya nos resalta mucho, lo que sucedió, en ese episodio, en todo lo que, tengo que vivir, en el planeta, en el que, vamos a crecer, ya es mal herido, ya medio recuperado, pues volviendo, a la base, porque pues, no lograron, el objetivo, de, de, de neutralizar, al, al escuadrón, clon, a sus antiguos compañeros, pero si vemos, también a Carve, llevándose a la niña, entonces, va a ser un problema, para Carve, porque pues es la única, niña que, que, logra evadirle, todo este tiempo, eh, bueno, aquí vamos a ver, esa interacción con el robot, me parece que, que logra medio engañar, al final al robot, ¿no? que el robot, si, está, devolviendo firmemente, a Carve, luego la interacción, otra, bueno, esta es la parte misma, a la calle, ya vemos a Carve, vean, aquí ya es cuando viene, en Fire and Shark, que aquí es cuando, se da el enfrentamiento, en ese planeta, que se dio obligado, por culpa, de la misma escape, de Omega, para hacerlo, para hacer el rastreo, de búsqueda, obviamente, recordemos, como fue que se escapó, aquí es cuando se da, ese enfrentamiento, entre los dos, Cazas Recompensas, recordemos, que aquí, Frenshack, que también apareció, en la serie de Mandalorian, está, debutando, en el trabajo, sucio, de los Cazas Recompensas, ¿no? Aquí vemos, un verón, del estilo, de los películas, de Vaqueros, incluso, aquí Omega, juega un papel crucial, para que ella, misma, a través de su ingenio, logre escapar, de ambos captores, y aquí vemos, las escenas con el robot, y obviamente, pues no hemos visto, en este episodio, todo el tiempo, al Squadron Clones, y nos vamos a ver, casi para el final, porque ustedes saben, que pues, en este caso, se centró mucho más, en darle protagonismo, a los, bueno, en este caso, al antagonista, del episodio, bueno, digamos, dos antagonistas, y esa tensión, por rescatar, está apenas, en vivo, después del, intento de transmisión, que estaba, tratando de hacer, Omega, hacia sus amigos, bueno, aquí ya vamos, que no nos lleva, a una escena concreta, bueno, esta escena, ah, por cierto, el planeta, que está aquí, tiene un cierto, parecido a B-Spin, hay una cosa muy curiosa, de hecho, yo pensé que está, de hecho, pensé que era, B-Spin, un terza, que B-Spin, es el planeta, donde se construye, la famosa ciudad, de las nubes, por la apariencia, de los acontecimientos, que se ven, en la serie, ¿no? Bueno, aquí ya, cuando escapa, en la cápsula, mientras estos dos, se reinchan, y, y, Calvay, se enfrenta, obviamente, rescatado, por el escuadrón, 99, y, por último, pero no menos importante, bueno, aquí ya conocemos, al gobernador del planeta, aquí, esto es una escena muy crucial, muy interesante, implica esa, esa interacción, con los personajes, del episodio, yo creo que, le imprime, una faceta importante, a, a, como empiezan, a, a darse, las primeras voces, de, de, como lo llamaríamos, de estar en contra, de la idea, de un imperio galáctico, obviamente, el que ya cumplió, la función, de proteger a su ciudad, con ciudadanos, pero finalmente, termina traicionando, él es encerrado, mira que vemos a su pueblo, hasta que se impone, la ley marcial, en el planeta, las leyes de, protección, que tiene el imperio, luego se ha arrestado, aquí ya cuando están, bueno, bueno, aquí están de regreso, de su misión, obviamente están con Omega, hasta que vuelven con, con, con la, con la que los contrata, obviamente tienen que rescatar al, al político, aunque hay un, a un, en el caso del escuadro 299, me sorprende, que todavía hay, como cierto resentimiento, contra la federación, o la confederación, de sistemas independientes, pero si me pongo a pensar, muy bien de por qué, en este caso, es que aún ellos, todavía consideraban, que los separatistas, eran los, los malos, pero realmente, eran algunos, de los pueblos, que se iban a separar, si ustedes más recuerdan, si más nos recordamos, realmente el hecho, eso sí, eso sí, implica que caen, en la ingenuidad, de la, de la voz, que los convenciones, en el momento, que fue el mismo, con D. Dock 1, recuerdan ustedes, que fue uno de los artíferes, para la separación, de la propia república, y todo el desorden, que se extrañaría, con las guerras clon, pero bueno, vemos este, este papel, de nuestra, alienígena del día, la voy a llevar a ver así, porque fue, bueno, aquí como saben, que juegan ese rol, de John Rambo, ese personaje, de Hunter, entonces, le hace prometer, aquí a nuestra, a nuestra alienígena, así, 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 bueno, de que cuidara de ella, simplemente aquí, vamos a ver, un poco más de interacción, la relación que ella, tiene con Omega, entonces, eso es lo que les explicaba antes, y obviamente, no confían en ella, ni siquiera en la pobre, bueno, aquí ya, dirigidos a la nación, a estos, estos, casas que escolta, que ya tienen un poco, un diseño aproximadamente, parecido a los T-Fighter, de la, del imperio, bueno, estos son los últimos modelos, que ya tienen la forma de las alas, en forma de H, entonces, aquí, simplemente son tomados, como simplemente, miembros del imperio, supuestamente, porque traen un diseño, nada de muy parecido, así que, lo grande, la, 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 la detección, de que ellos son los más buscados, pero igualmente, aquí ya están cumpliendo trabajo, digamos, más del planeta, bueno, aquí es cuando conocen al androide, entonces, eso es un punto importante, aquí ya viene, la queja que tiene, la pobre chica, si tiene una, se queja de, de no puede herir con la misión, pero aquí es donde vamos a ir descubriendo, o sea, ese vínculo, que van a empezar a tener, digamos, sí con economía, entonces, ustedes cuando descubren, el, el, los dotes para las, para la inteligencia, los temas de inteligencia militar, para un juego de apuestas, en este, bueno, un juego, no sería de apuestas, pero un juego, no, no, un juego muy al estilo, de un ajedrez, con un raquito, en el juego, que yo les digo, que ya tener un, un juego de mesa, o un juego de rollo, seguramente lo tendrán, pero, me refiero a un juego de videojuego, bueno, aquí, ah, bueno, esta anterior escena, bueno, aquí ya es cuando la pone a trabajar, bueno, aquí ya vemos a los taques, a los caminantes imperiales, bueno, los primeros modelos, bueno, los modelos de la guerra, los clones, después ustedes saben que los vamos a ver, cambiar con los diseños de, de mayor altura, que son los que vemos, en el interior contra taca, y los dedos paticas, estamos ahí vemos, el efecto clon, aquí ya vemos, que están siendo, ubicando el sitio, para hacer la famosa extracción, o sea, sacar al, al político, bueno aquí ya vemos todo el rollo de como se internan en el edificio y ya es cuando descubre por ejemplo aquí ya es la escena de como es que descubre el juego que les decía el que juega a Chewbacca y R2 por eso les digo yo no me sé el nombre del juego pero siempre me pareció un juego muy interesante para adaptarme en un videojuego o en un videojuego perdón o en un juego de error no sé yo creo que debe haber un juego bueno tengo entendido que existió como una réplica del juego no pero así un jueguito como de cartas no sé o cartas de tablero pero bueno ustedes saben a qué me refiero es cuajosamente cuando cuando omega le dice que qué figura se debe mover que todo era un juego de estrategia entonces por eso es que aquí es conocí como que encuentra el potencial que no la encuentra tan ingenua como esperaba y bueno le señala la jugada bueno aquí es cuando tratan de interrogar y como se dice torturar al senador aquí por parte de la oficial de la capitana de este comando de de clones obviamente del imperio y todos regresamos a esa máquina que hemos visto muchas veces si ustedes malo si ustedes lo recuerdan es esa máquina para torturar obviamente que lo hacen recapacitar toda esta vaina que lo hemos visto utilizada lo hemos visto de pronto con con leía órgana que sufrió esa máquina y quien más había otro personaje pero bueno 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 ahí ya están trasteando la información de vez cuando vemos esa parte bueno aquí ya ya aquí es cuando se pone alerta porque cuando estaban rescatando al al senador entonces despierta automáticamente la alarma de todas las zapas imperiales obviamente éstas se presentan contra un tanque y se roban un tanque de estos bueno los llamo así son caminantes pero bueno tienen la forma y el diseño basados en un tanque no un tanque guerrero no pero típico futurista no obviamente aquí ya viendo todo lo que está sucediendo en el momento y ojo esto va a llamar la atención y una teoría que yo tengo es como va a llamar la atención de los de crosshair de que por aquí pasó entonces no me sorprende que el siguiente episodio vuelva a aparecer que hacer y también caminando pero hay una cosa muy interesante es que estoy sospechando más adelante que el mundo donde están por ahora haciendo los trabajos para así dentro de un breve tiempo va a ser sí obviamente seguro pero no está no hasta 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 que lleguemos a ver en dicho planeta a la casa recompensas o al mismísimo caldense y rebelde creza o incluso otro casa recompensa no sé no se pueden haber y múltiples apariciones de otros personajes que ya hemos visto incluso el mismo que conocer si llega a este sitio donde los donde están trabajando para así no me sorprendería que eche un vuelo para otro sitio o al menos yo sospecho que eso va a ser el final de temporada bueno aquí ya vemos todo el insuceso ya cuando fue un rescatado bueno aquí es cuando ya está sucediendo el rescate no aquí ya es cuando están haciendo el juego de apuestas cuando le habían dicho a la pobre omega que guardara bajo perfil y aquí es cuando vemos todo el alboroto de todo lo que sucede no y aquí ya siguiendo ganando utilizando la niña para jugar el juego de estrategia y aquí obviamente es cuando cuando le hacen el llamado de atención a omega de que no perdí por qué y bueno al final de cuentas pues terminan aceptándola y al final dice que va a volver a ser parte de la mujer igual aquí me gusta esta escena es muy tierna es como de papá e hija que te muestra que quiere ver cómo juega y de alguna manera es como compartir el tiempo de de omega con Hunter y eso es muy bonito entonces yo creo que este es un episodio que yo le evalúo con uno de 77 yo creo que se lo merece ya evalúo en los otros episodios ustedes verán al principio a veces se me envían los valores pero bueno eso no importa eso es mi análisis yo aquí sospecho que vamos a seguir viendo a que hacer para el próximo episodio porque este lugar va a estar bueno obviamente no sabemos la primera tiene que dar una reacción a los sucesos que ocurren en ese planeta y lo siguiente es el siguiente movimiento de los que no sabemos si puede ser de los que hacer recompensas o puede ser de los niños de las propias tropas imperiales a cargo de crucer entonces yo digo que va a venir crucer otra vez va a venir con mayor intención porque ya se viene seis episodios que van a restar lo que queda en la primera temporada entonces vamos a ver muchos cambios agitados obviamente van en ese mismo orden de capítulos yo creo que también vamos a ver por lo menos a un nuevo personaje en particular que va a ser como la pausa para que el episodio vaya a subir para que la serie vaya de menos a más como ahí o sea como un episodio no lo llamamos no este incluso este no es un episodio de relleno esto es más bien un episodio clave para lo que se viene yo diría que el próximo va a ser un poquito de relleno luego viene otro donde vamos a ver cosas bien interesantes hasta llegar hasta la cima en el último en el último episodio en el episodio 16 que va a cerrar la serie y bueno esto es básicamente lo que yo quería contar de esta serie yo creo que vale la pena que la sigamos viendo por cierto ya estoy preparando la primera biografía de nuestra sección el rincón de Star Wars que va a ser sobre Ahsoka Tano esa va a ser vamos a hacerlo algo diferente no vamos a ponernos a contar digamos todas sus historias yo creo que los que hayan visto la serie animada tampoco me voy a ir a extender a contar la historia de los comics donde haya parecido que son canon porque pues valdrá la pena más bien conocer como algo detalles características si ustedes tienen una idea de cómo poder hacer estas biografías de los personajes pues ustedes pueden dejar eso en la caja de comentarios me pueden seguir en mis redes sociales que son los siguientes bueno para los cuatro canales de youtube pues es sencillo si eres fan de Marvel y Star Wars me sigues aquí en Archivos Marvel 616 si eres fan de Star Trek La Viaja a las Estrellas pues sígueme también en mi canal de Memorial Alpha Archivos Star Trek si eres fan del universo DC, DCU y biografías y personas y curiosidades me puedes seguir en mi canal principal de Archivos DC Universe y todo el contenido de temas geek en general en mi video blog de Archivos Digital Comic Unions V Blog by Black Hawk por cierto también pueden seguir en Twitch que vamos a volver otra vez a nuestra plataforma vamos a hacer sobre todo últimamente gameplay, vamos a retomar la parte de la noche de cómic por cierto todo esto se va a repartir entre el propio fin de semana a partir ya el posiblemente, bueno mañana yo tengo un video de estreno, perdonen, bueno no mañana, bueno el día sábado 3 de julio vamos a hacer un directo en mi canal de Archivos DC Universe cordialmente invitados que va a ser sobre el especial sobre las películas animadas de los Teen Titans no solamente de los Teen Titans Go sino de las películas de la de action series obviamente, bueno no la de action, perdón, animadas, la que vimos del universo animado DC y la de la serie animada del 2003 entonces están invitados, oigan también los invito a que me sigan en Instagram como Archivos Digital Comic Juniors y publico unas ciertas curiosidades, alguna que otra noticia, rumor, algún dato interesante, algo que a ustedes les guste de opinión en TikTok, pues ahorita estoy medio no tan activo, pero si obviamente me pueden seguir porque pues es también de sugerencia que ustedes me puedan subir temas geek rápidos para hablarlos de casualidad en un video de mi canal y de mi canal de TikTok, entonces me encuentran como Archivos DCU by Black Hawk en Facebook me encuentran como Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 y Archivos Digital Comic Universe simplemente ustedes tienen que ubicar Archivos 616 para el de Marvel Archivos DCU para el de DC y el de Digital Comic Universe que es tal como suena, Archivos Digital Comic Universe, pegado, ¿no? y me encuentran en Twitter con mis dos Twitter como Archivos DCU o by Archivos V Blog y simplemente ustedes ya saben que esos enlaces los encuentran en la descripción de este video yo soy Black Hawk, simplemente queda decirles suscríbanse, comenten, den like denle en la campanita para que las notificaciones lleguen ustedes saben que a veces no funciona, pero bueno, hay que insistir en que insistir en que insistir si a ustedes les gusta mi contenido, obviamente se hace el esfuerzo no me gusta a veces de pronto hacer videos con libreto porque pues no se siente tan natural, aunque sea al menos decir ¿quién es el que hace este video? ¿cómo lo hace? si me gusta esa interacción de cómo se hacen las cosas a cómo me gusta hacerlas, si de pronto algunos lo hacen pues por tener un protocolo, ¿no? pero igual cada uno tiene ese contenido y bueno gente, simplemente hay que decir sigan siendo felices Black Hawk les dice y nos vemos en otro video de Star Wars y del nivel del multiverso Marvel transmisión fuera y que la fuerza te acompañe bye los fans porque están cordialmente invitados a mi familia de canales de Archivos Digital Coming Universe un universo compartido de contenido geek recuerda suscribirte a nuestros cuatro canales archivos DC Universe, Archivos Marvel 616, Memory Alpha, Archivos Star Trek y Archivos Digital Coming Universe Video Blog by Black Hawk mi video blog y recuerda seguirnos en Twitter, en Instagram, Twitch para los directos TikTok, Facebook suscríbete, déjanos like comentar en la K de comentarios de cada video que se publica y recuerda, yo soy Black Hawk del creador de contenido youtuber para el mundo y como siempre les digo sigan siendo felices Black Hawk les dice transmisión fuera bye y recuerda yo soy Black Hawk del creador de contenido youtuber para el mundo y como siempre les digo sigan siendo felices Black Hawk les dice transmisión fuera bye Momentos están aquí solo acaprès pas pensando como siempre a la pregunta se van a la pregunta sea que ayım es